¡Ladies and gentlemen! ¡Bienvenido! En el episodio número 35 ¿Número qué? 35 De la más boring couple en el mundo ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Ok, bienvenido al episodio número 35 ¿Cómo estás, Elihu? ¡Wow! Emocionado porque... Nuevo intro, ¿ah? Nuevo intro ¿Te has dado cuenta que el podcast ya es mayor que nosotros? Ya es mayor que nosotros, es verdad El podcast ya es todo un señor El podcast ya tiene mortgage Este podcast ya tiene mortgage, ¿ah? Exactamente Este podcast ya está a punto de divorciarse con alguien 100%, este podcast ya tiene hijos Este podcast ya va en la curva hacia abajo Ya va palo abajo Este podcast No vale, mentira, mentira Si no es la vida de todos los 30 añeros Bueno, no sé, yo no tengo 30 años todavía Pero voy para allá Pero próximamente ¿Qué vamos a hacer para el episodio de tu cumpleaños? Yo no sé, no sé Deberíamos hacer un episodio que sea todo lo que tienes que saber antes de los 30 Todo lo que... Es verdad, me gusta eso Él se va para el cumpleaños, Elihu Que es en septiembre Estén pendientes Mándale un regalo ¿Qué quieres de regalo, Elihu? ¿Qué quiero de regalo? Quiero que todo el mundo se suscriba a la pareja más aburrida del mundo del podcast Si estás viendo esto y no estás suscrito Suscríbete ya, que estás esperando ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden regalar en mi cumpleaños? Bueno, métanse en Patreon si quieren darle un mega regalo Verga, qué buen regalo meterse en el Patreon, en el Club de los Aburridos Pero mete en el Club de los Aburridos no solo como regalo de cumpleaños Para Elihu, sino regalo de cumpleaños para ti Regálaselo de cumpleaños a alguien Claro, es que en el Club de los Aburridos ¿Qué hay en el Club de los Aburridos? Tenemos episodio exclusivo Que sale todos los viernes Es decir, que no tendrías un solo episodio a la semana Sino que tendrías Tú Dos episodios Tú episodios Ajá Y también tendrías Early Access Sí Early Access Verías este episodio más temprano No los miércoles sino los martes Y también tendrías Shaktilandia Shaktilandia Shaktiland Shaktiland ¿Deberías hacer un episodio de Shaktilandia en inglés? No ¿Completamente en inglés? No Gente del Club de los Aburridos que está viendo este episodio Si quieres un episodio de Shaktilandia en inglés Déjenos en los comentarios Para no hacer recados Si llegamos a tres comentarios No, tres no A doscientos ¿Qué es eso, chicas? Eres loca, vale, de verdad Mira, tenemos, bueno, tenemos muchas cositas para allá Vete para allá ¿Cómo estás tú, Shakti? Bien, bien Estoy un poco así como que ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Podría dormir, pero también podría ir a la playa Pero también podría comerme un helado ¡Wow! Ese es el mood Ok, me gusta tu mood Me quiero arropar Me gusta tu mood ¿Y quieres todo? Pero ese es mi mood en la vida Como en general, pues ¿Tú en general estás así? Si tú en general eres más o menos así Menos cuando estás malhumorada Cuando estás malhumorada No estoy No estás ¿Estás más como qué? Verga Estoy más como que No, no hay sonido Pero, pero, Pavelo Te pones Te pones grumpy Se dice grumpy Sí, oye, estamos spanglish Estamos spanglish Es que bueno Mira, quiero contarte algo ¿Saben qué? El otro día Hace como dos días Nos estábamos acostando a dormir Y de repente Yo estaba viendo TikTok Elio estaba viendo televisión O algo así Y yo le dije Elio, tengo que contarte algo Y estuve a punto de contárselo Y de repente le dije ¿Sabes qué? Te lo guardo para el podcast ¡Wow! Ok, 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 ok ¿Te acuerdas? No, o sea, me acuerdo Que me dijiste eso Que no me lo ibas a decir Pero me acuerdo ahorita Que me lo dijiste Pero se me había olvidado Por completo Bueno, ok Porque es que mira O sea, realmente Es una estupidez Pero se lo quería decir Le dije ¿Sabes qué? Te lo digo en el podcast ¿Saben qué es muy divertido? Que nosotros pasamos Toda la semana Que si vamos a hacer mercado Que si vamos a sacar el perro Y es como que Elio, Shakti Tengo algo que decirte Pero ¿sabes qué? Te lo digo en el podcast Así como por Como sorpresa Y nunca nos acordamos Hoy me acordé ¿Qué fino que te acordaste? ¿Ves? Porque hice notas Ah, ¿viste? Qué bueno, qué bueno Entonces, nada La cosa es que El otro Ustedes saben los videos De TikTok Que es como que Tú vas caminando por la calle Y alguien se te acerca Y te pregunta algo Tipo ¿Qué quieres que le regale Te doy 10 dólares? ¿Los tomas O le doy 20 a la próxima persona? Dame mis 10 dólares Ajá, bueno O sea, es que siempre que veo Es un video Yo pienso ¿Qué voy a hacer Cuando salga a la calle Y me pregunte? Digo, dame los 10 dólares ¿Tú siempre dirías eso? Siempre diría Dame mis 10 dólares Ajá, pero ok Yo entiendo si son más de 50 Pero si son 10 ¿No prefieres que le den 20 A la próxima persona? No, no quiero Son 10 dólares Son míos Es más, tiene que ver Con el tema de este episodio Sí Que es ser buena persona Buena gente Para mí eso Puede que sea De mala persona Pero yo quiero hacerlo Ok Dame mis 10 dólares Si vienes y me los ofreces ¿Por qué yo tengo que? O sea No, no tienes Ese es el juego Ese es el juego de TikTok Pero se le daña el video Se le daña... No, porque a la próxima persona Le ofrece 10 más y ya Ok, 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 ok Hasta que alguien... Y la gente lo suele seguir Ajá, entonces Bueno, ok Entonces Nada Esos videos Y uno siempre ve TikTok Y uno dice Coño, ojalá yo Este un día por la calle Ah, me toque Y me toque eso Y no solo es como que Te doy 10 dólares Y al próximo lo doy 20 A veces es como que Si me sigues en TikTok Te llevo a comprarte Lo que tú quieras O son como vainas locas, ¿no? Elío, ¿no has visto eso? Ese no lo he visto Y me imaginé yo estar Que si trabajando Las 3 de la tarde Y escribiendo Mi amor, ¿qué haces? Y tú mandándome Una nota de voz Mira, estoy comprándome Una ropita con Miguel Saludo a Miguel Hola Te explico Miguel me hizo un reto de TikTok Y ahora estoy aquí Comprando ropa con él Bueno, exacto Así es Y entonces, nada La cosa es que yo siempre digo Coño, ojalá eso me pasara, vale Que vuelo es que nunca me pasa Pero, y siempre pienso Como que siempre pasa En ciudades más grandes Y el otro día dije Coño, pero ya va Si yo vivo en Miami Y vivo cerca de una avenida Donde no entiendo Porque no hay demasiada gente Haciendo TikTok en la Lincoln Road ¿Te acuerdas que yo te lo dije una vez? Que lo querías hacer Mire, palo de idea La lanzo aquí Hágala a alguien, ¿vale? Porque la haga a alguien Porque yo la quiero hacer Pero no tengo el tiempo Yo le digo exacto Como que mira Vamos todos los domingos Yo quiero ir Hacer contenido de calle Aquí en la Lincoln Road Porque yo estoy aquí Al lado de la Lincoln Y quiero hacer vainas así En la Lincoln Agarrar gente Y hacer puras vainas en la Lincoln Y la Lincoln es súper buen point Para hacer esa vaina Tú estás viendo esto Estás en Miami Y quieres empezar a hacer contenido Y no lo estás haciendo Vete para la Lincoln A hacer contenido Vale, coño, esta idea gratis Coño, su madre No es ni siquiera para Patreon Miren, en Patreon doy ideas como estas Pero dos, tres, cuatro en un episodio Bueno, en fin La cosa es que yo creo que una vez casi me pase Y desaproveché la oportunidad ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira la vaina Yo estaba en la otra El otro día, les estoy diciendo Hace tres, cuatro meses Ok Y caí en cuenta hace poco Wow No, mentira Caí en cuenta como tarde Estaba en la Lincoln Road Yo a veces tengo el miedo De que Chaiti venga a decirme Que está embarazada Con cuatro meses Y que yo desde hace dos meses Sepa más o menos Como que este chiste está embarazada Pero creo que no sabe todavía No se ha dado cuenta Eso puede pasar Así de palomazo Y yo, bueno, ajá Estaba caminando por la Lincoln Road Minding my own business Así Yo andaba en mi peo Yendo derechito Para lo que iba Tal Iba a resolver una cosa Broma Estoy caminando Y se me acerca un muchacho Entonces, ¿sabes qué pasa? Un chico Un chico ¿Sabes qué pasa? Que también cuando una va caminando sola Y uno es mujer Se te acerca un hombre A decirte algo Y tú lo primero que haces Es como que no, no me hables Aléjate ¿Sabes qué miedo? Pero realmente Era un muchacho Como decirte tú O sea, tendría entre 20 y 35 Claro, claro En ese rango de edad Un niño, pues Era un chamo normal Como de mi edad De lo más normal No se veía Me encanta que de 35 perridos Ya no son chamos normales Coño, no Son unos señores Ya pueden ser un señor grande Coño, ya tienes que No viejo Pero un señorito, pues Ya tienes que Ya después de los 35 Deja de emborracharte tanto Es un adulto Lo que pasa es que si fuese alguien Mucho, mucho más grande que yo Bueno, no sé El punto es que Él se me acercó Y yo no había razón Por la que yo me asustara Ni nada Pero yo soy antipática Y fue como que, no sé Y él se me acercó Burda de pana Pero no venía nadie Con un teléfono Se me acercó solo Pero claro Yo tampoco vi alrededor Capaz me estaban grabando De lejos Y él me dice Una pregunta Sin micrófono, sin nada Una pregunta ¿Me puedes decir ¿Cuál es el estado De este país Que comienza por la letra tal? No me acuerdo ¿Cuál letra? No me acuerdo La P, la P Supongo ¿Me puedes decir un estado De los Estados Unidos Que comienza por la letra P? PNC ¿No? Y yo le digo Y él me lo preguntó en inglés Y yo le digo I'm sorry I'm not from here Y sigo caminando Porque es que la verdad No me sé el nombre De ningún estado ¿Me entiendes? Me sabré dos Pero por P Por P puede ser Panamá ya no es un estado De Estados Unidos ¿Verdad? Maldita sea ¿Y Puerto Rico? Puerto Rico Está bien cabrón Está bien cabrón Y yo de pendeja En el momento Es como que Verga no tengo tiempo Para esto De pana sorry Ni siquiera vivo aquí No me sé los estados No quiero jugar Y seguí Y como cuando llego A la esquina Digo Si soy pendeja Hubiese jugado Esto seguro Era un video de TikTok Ya ok Entonces en ese momento Me dije Yo quiero que me pasen Las cosas Pero no me doy La oportunidad Para que las cosas Me pasen ¿Me entiendes? O sea yo veo Yo estoy en la noche Viendo mis TikTok Y digo Ay ojalá me pase Y cuando me vino a pasar Lo rechacé Bueno A ti te pasa eso Y bueno Tuvimos una conversación reciente Justo con respecto a eso Fíjate que no me contaste esto Pero tuvimos una reunión De trabajo reciente Que yo te dije Coño cha Pero hay que lanzarse Hay que lanzarse Claro Y luego Bueno eso no tiene que ver Con el episodio de hoy Pero se los quería compartir Porque le dije Que se lo iba a guardar Para el podcast Yo a veces siento No sé si la gente Siente lo mismo Pero cuando Obviamente preparamos Un tema y tal Bueno lo preparamos Me encanta Porque lo preparamos Es que decimos Bueno hablemos de esto Y que sabes tú de eso Nada Y tú tampoco Hablemos de eso Y eso es este podcast No vengan luego A andar ahí Peleando los comentarios Y que deberías informarte más No porque yo no soy Un noticiero Yo vine aquí a opinar Mis tonterías Porque yo no sé De qué coño estoy hablando No tus tonterías Esto es un podcast No te trates así No pero las tonterías No son malas ¿Quién dijo las tonterías Eran malas? No las tonterías Son buenísimas Son buenísimas El punto es que No pero si le voy a decir Una cosa Porque ya me parece Muy gracioso Porque ya es una cosa Mi amor Deja de hablar de números Deja de dar datos numéricos Es que Shakti En lo del submarino Diste unos números Como que no eran Ay ya les voy a decir algo Ok quiero venir a decir Lo siento Primero que nada Yo les dije que yo estaba leyendo Un video de tiktok Y que por lo menos Yo no me monté En el submarino ese O sea en serio Primero les dije Estoy leyendo un video de tiktok No les dije Esta es información verídica Revisada por científicos Segundo Tal vez El video estaba en pies Y yo lo comuniqué En metros Puede que haya pasado eso O al revés Ya no me acuerdo La cosa es que me arreché Y no vengo a decirles Un coño madre Nada más de números Aquí vale No les vuelvo a leer Ninguna información Solo me quedo con mis tonterías No mi amor Pero lee la información Que tú quieras Tú misma dijiste el otro día Este es mi podcast Escucha mis tonterías Así que no Lee la información que tú quieras Pero a mí me encanta De hecho ya quiero que Deja todos los números Porque me río mucho después En los comentarios Él está aquí Tintán está aquí Tintán está aquí Una para todos Todos para uno Esa pareja más Aburrida del mundo Del podcast Mira este Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá Ah no Hablando de De cosas que Vengas a decir en el podcast Yo vengo a contar ¿Qué? Algo que pasó esta semana Que yo dije La gente más aburrida del mundo Tiene que saber Esta información Pero una pregunta Antes de que cuentes esa información ¿No crees que deberíamos decir De qué se trata el episodio de hoy? Chucky O ya vas Es que si La información tiene que ver Con el episodio de hoy No No, no, no Pero relájate Ok Relájate Ok No pasa nada Estoy la pareja más aburrida del mundo Ya vamos a decir el título del episodio Ok Tranquila ¿Sabes qué pasa? Ya lo leyeron Ya lo leyeron Ya lo leyeron Ya lo leyeron Es verdad Ya lo leyeron Pero bueno Es que tengo un pitch Tengo un pitch Para que sepan No A lo que yo voy Es que Antes de entrar en materia De toda la información Que trajimos hoy Este Esta semana Pasó algo Que me voló la cabeza Y es que Yo estaba viendo una película Y Shaky ya estaba dormida Estamos hablando Shaky ya estaba dormida Yo estaba viendo una película Shaky ya estaba dormida Eran como las 12 de la noche O una de la mañana Yo veo que Shaky se levanta Yo estaba viendo una película de acción Plomo, 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 plomo Yo estoy en mi película de acción Ahí metido Shaky se para Se va para el baño Se va así como que ¿Sabes? Obviamente como que la luz y vaina Me molesta Se va al baño Y cuando vuelve del baño Ella Me entrega un rollito De papel toalé Hace un rollito de papel toalé Me hace entrega Y me dice Me hace entrega Me hace entrega Y me dice Toma para ti Te dije Toma para ti O te lo dije ya No, me dijiste Toma para ti Dormida Yo agarro el rollo de papel toalé Mi película de acción Ahí buenísima Y yo le digo ¿Qué hago con esto? Y Shaky se voltea Hace como Y se pone la sábana Y yo me quedo así Y yo estoy pensando Que ella está despierta Porque me entregó Un rollito bien envuelto De papel toalé Y yo le vuelvo a preguntar Pongo pausa En mi película Y le digo Shaky, ¿qué pasó? ¿Qué hago con esto? Preocupado Y Shaky me dice Ay, Aliu, ¿qué importa? No me pares Estoy borracha Y yo me cago de la risa Y puse mi rollo de papel toalé Me voy a morir En mi besita de noche Y sigue ahí mi besita de noche Porque lo tengo de recuerdo No lo quiero botar Se los traigo Lo quiero plastificar Lo quiero plastificar Trae el rollito de papel toalé Por favor Lo voy a traer Voy a hacer Oh, bueno, no Solo es un rollito de papel toalé No hay que buscarlo No hay que buscarlo Bueno, la cosa es que Al día siguiente Yo va a pintar Ajá La cosa es que Al día siguiente Eliu me contó esta historia Y yo le dije ¿De qué estás hablando? No, o sea Yo no me acordaba De haber agarrado El rollito de papel Fue uno de los mejores momentos De nuestra relación Ni de haberte lo dado Yo solo me acordaba Del momento que tú me preguntabas Insistentemente algo Y a mí me parecía Demasiado obvio Yo te decía Ay, Aliu, ya Yo qué sé Estoy borracha Mira, fue un gran momento Lo amé Lo amé Ok La trampa de ser buenas personas No, escúchame Yo creo Eso fue el día siguiente De entregrados La noche después Y yo creo que por eso Todavía estás borracha A lo mejor estoy a estar Un poquito borracha Mira, fuimos entregrados Y nunca contamos nada No dijimos nada Fuimos entregrados No contamos nada Pero no sé Si deberíamos esperar A que el episodio salga O qué No sé Ojalá esto fuese en vivo Para que la gente No diga qué hacer Me da ansiedad ahora Bueno, no Ya veremos Ya veremos qué pasa Presente de que se te hace Este episodio Mira, Tintán Vino a No, yo sí voy a decir De entregrados Solo voy a decir Voy a dar un resumen Bastante rápido Ok Este, la pasamos muy bien Estuvo muy divertido La gente gozó Nosotros gozamos Este Estoy un poquito preocupado Por todo lo que pude Haber dicho borracha Pero bueno, no sé De eso va entregrados Me preguntaron Algo que no contesté Pero porque estaba borracha Que si habíamos De las preguntas De las cosas que dijimos Sabes que la gente sabe Que entregrados Hay cosas que si tú Te arrepientes de algo Mucho lo puedes cortar Sí La gente sabe eso Y alguien me preguntó Que si de lo que dijimos Íbamos a cortar algo Lo íbamos a dejar todo Yo capaz me borré yo entero Como que fue Shakti sola Mira, este No, yo solo debo decir Que para la cantidad De alcohol que bebimos Amanecí muy bien Al día siguiente Amanecimos muy bien Pero ¿Cómo llegamos? Muy bien Llegamos muy mal Llegamos muy mal O sea, yo aguanté muchísimo Yo aguanté mucho Mucho, mucho, mucho Eh, o sea Contamos la historia Contamos la historia De cómo fue Como llegamos Yo solo puedo decir Que el error fue Que yo me monté En la parte de atrás De un carro Que yo no me monté En la parte de atrás De un carro Como desde que tenía 12 años Este Porque la parte de atrás Es para niños Ok Exacto O sea Ahí no han adultos Este Y en la parte de atrás De ese carro Yo se me explotó todo Me explotó la pea Brother Si quieren saber ¿Qué pasó? Vayan al TikTok de Lio Y monté un video Sí, ahí está Ahí está el video El tema es que bueno Llegamos a la casa Y cuando llegamos a la casa Pues Pues nada Yo entré al baño Y abrí la ducha Y me metí en la ducha Yo me metí en la ducha Creo que quería como que Bañarme para quitar a la pea Pero yo no podía caminar bien Yo no podía como No podía mantener el pie Entonces me metí en la ducha Y me tiré en la bañera Me tiró en la bañera A recibir el agua Y la ducha Y la regadera El agua de la regadera Me empieza a caer en la cara Y me empecé a ahogar Con el agua de la regadera El agua me caía Y era como Yo volteaba la cara Y decía como que Me estoy ahogando Me estoy ahogando Y trataba de echar el agua Para un lado Y así hacía el agua Y era como que El agua no se va Y bueno Y ahí Y me paré todo loco Vomité Y después me fui a dormir Y te moriste Y ya morí Y Tintán Pero esa ahogada Como que Esa ahogada Me cayó bien Porque yo desperté Al día siguiente Al mediodía Como si nada Que como si nada Yo me paré a limpiar la casa ¿No te acuerdas? Ahí se puso todo loco Y bueno Yo ya les he dicho Que Liu se pone de repente Estresado Hay que limpiar Hay que limpiar Me puse a limpiar la casa Como loco Este Y tú si moriste Con corrido No Yo te dije No me voy a parar De la cama En todo el día Literal Tu sueño Tu sueño Echo realidad El sueño de Shakti Es no pararse Más nunca De la cama Quieres quedar Parapléjica No chico Liu Tampoco así Pero me gusta Estar en mi camita Ok Ya entrando en materia Shakti Marina Mal Ajá La trampa De ser una buena persona ¿Por qué estamos Hablando de esto? Mira Te voy a decir Como quería llamar A este episodio Yo realmente Yo quería llamar A este episodio Ahí vienen las quejas Soy una buena persona No Eres una buena persona O eres rolo De pendejo O pendeja Y yo le dije a Shakti Bueno Shakti Capaz si tenemos gente Que escucha de otros lugares No va a entender rolo A lo mejor entiende rolo Por bogotano Y pendejo Y pendejo por Ah En México El pendejo No es una grosería Creo yo Como pendejo Es como de chiquito Como que Este es un pendejo Mi amor No sé Todas esas informaciones De México Que son Mi amor Aquí la gente Lo puede decir Aquí mis informaciones Son más verídicas Que tus números Ok puede ser que sí Pero también descubrimos Que hay Amazon En toda Latinoamérica Menos en Venezuela Bueno pero ese día Yo estaba muy cansado Pero yo sé Tú te referías a Amazon Prime Si yo me refería a Amazon Prime Exacto Como que llegara rápido Gracias por salvarme Bueno ok nada El tema no es ese Porque a veces Uno hace cosas Y uno dice como Que coño Yo hice esto Porque era una buena acción Pero terminé jodido O terminé jodida Pero es que esto Esto puede ser un episodio largo Porque tengo mucho que decir Mira Por ejemplo Cuando yo Cuando pensé que este episodio Estaba bueno para hacerlo Este Fue cuando estábamos en bodega Estábamos en bodega Una taquería aquí cerca Que tenemos cerca de la casa Que prácticamente Es nuestro comedor comunal Exacto Estábamos comiendo En un lugar de tacos Este Y nada Estaba full No había mesa Yo estaba esperando Que se desocupara alguna mesa Se desocupa una mesa Bastante grande Grande No grande normal No bastante grande Bueno que habían seis personas Cuatro ¿Cómo seis personas? Seis Se liu Tres de un lado Y tres del otro Tres Mi amor Que habían tres de un lado Y tres del otro Tres Bueno Ok Dos y media digamos Dos y un enano Depende de la contextura O sea Dos Tom Cruise Dos Tom Cruise Y dos Sofía Vergara Y dos Sofía Vergara O sea no Que caben tres personas Y tres personas Bastante delgadas Y si son grandecitos Dos y dos Bueno el hecho es que Se desocupa esa mesa Yo me siento Además en la parte de afuera Que yo quería sentarme En la parte de afuera Y yo esperé mi mesa Y apenas nos sentamos Llega un señor Llega un señor A la mesa A pedirnos A preguntarnos Si podíamos cambiar de mesa Nos pregunta Ustedes son solo dos Y yo dije Si somos solo dos Este Ay nos podrían cambiar la mesa Es que nos tocó una adentro Y somos cuatro Y es una mesa de dos No las pueden cambiar Y Shakti inmediatamente Sin pensarlo Dijo Si claro Y se paró Y nos fuimos para la mesa de adentro Y yo pensé Vea que buena persona es Shakti Y cuando Porque yo pensé Absolutamente todo lo contrario Él estaba recho Yo iba a decir como que No Y ya Pero porque no Porque teníamos una gran mesa Que yo esperé Con mi esfuerzo De estar ahí para O sea Me dolían las piernas Quiero sentarme al piso Ay mi amor No esperaste tanto tiempo Pero esperé No esperaste casi O sea estaba full Y tuvimos suerte Que se desocupó rápido Es mi mesa O no es mi mesa Es tu mesa Tengo derecho Tengo derecho o no Tengo derecho o no Tengo derecho o no Tengo derecho de decirle Mira no es mi mesa Tú tenías todo el derecho De decirle que no Y todo el mundo Tiene derecho a ser un mamahuevo ¿Me entiendes? No Pero ¿Por qué me tienes que Chica vale Pero por qué No yo no estoy llamando ¿Por qué tan feo? Me estás llamando mamahuevo No Porque no lo fuiste Te estás llamando No lo fuiste Pero pudiste haberlo sido Si hubieses querido No lo fuiste No lo fui porque tú Hablaste primero Porque yo hablé primero Pues puede ser Pero No pero es que ve la diferencia La diferencia es que yo creo Que yo no Yo creo que ese acto No es un acto de un mamahuevo Pero no les quiero explicar algo Ese señor estaba Él con dos personas más Y un perro En la parte de adentro Del restaurante En una mesita de dos Y nosotros éramos dos Y estábamos en una mesa De cuatro y medio o seis Sí pero lo que te estoy diciendo es Que no es mamahuevo Tú decidir sobre las cosas Que son tuyas O sea si estoy ¿Qué tan tuyo es eso? Es mío Es mi mesa Es mi mesa Mira Ojo Estoy demasiado de acuerdo contigo De hecho cuando te dijiste Sí claro O sea como que dijo Ay que bella No 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 Yo no me sentí mal por mí Para nada Y no me importa Elio cancelado en Twitter Por no entregarle la mesa al señor Elio Ya no hay suficientes tweets Para cancelar a nadie Nadie ya O sea no hay chance Virga tweets racionados Pero ok Quedémonos en este cuento Mira Este Cuando tú dijiste que sí Mi sensación fue como que Como que Verga que buena persona Jamás pensé que yo Eh Iba a ser mala persona Por no entregarla Pero dije verga Shakti es Una persona de calidad Muy bien Pero me fui molestico Para adentro Porque adentro Porque adentro hacía calor Estaba la música fuerte Y coño Yo quería comerme Mío ¿Aina bien? Vale No pero comimos bien O comimos mal Tampoco estaba No hacía demasiado Lo que había adentro Era la música fuerte Pero no hacía calor O sea todos al aire libre Adentro había ventiladores Y afuera no Me vas a disculpar No era muy diferente Mira No me hagas trampa Yo creo que tú no fuiste buena persona Sino que tú querías mesa adentro No yo no quería Tú querías mesa adentro Ya lo vi todo Ay pero es que Él no Él tiene que hacer Que los dos seamos malas personas Yo de verdad Yo no soy mala persona No No yo no creo que tú seas mala persona Pero Coño El cara A mí me daba completamente igual Cambiarme de silla Y ellos eran malas personas Nunca habían allá adentro Y él lo dijo Como que Él fue muy amable Y dijo disculpen Ustedes si son dos Nosotros somos cuatro Y tenemos una silla muy pequeña ¿Les importa cambiar? Y yo dije No no me importa Vamos ¿Sabes qué pensé? Pero no cuestioné Con la mesa Cuando él lo dijo Es que ni siquiera me viste a los ojos ¿Te paraste? Sí Es que yo pensé que era obvio Yo casi me quedo en la mesa Comiendo con ellos Y dice bueno Agarren a ese lado Este lado es mío Y otro en cruz ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó también? Que yo pensé que él Yo no sabía que él tenía mesa Y yo pensé que él venía a decirme Que si nosotros éramos dos Ellos también eran dos Y que cabían ahí Yo pensé que él me iba así como Nos podemos sender con ustedes Y yo ahí le iba a decir Mira no Ah por eso dijiste que sí Porque tú en tu mente Tenías una situación más exagerada Peor Y cuando me dijo eso Yo dije ah no vale Esto es una manguangua Claro que sí Yo dije pero ¿Sabes qué? Tú eres mal haciendo negocio Mal haciendo negocio Tú hiciste un mal negocio allí De verdad No Elio Yo soy una muy buena persona ¿Sabes por qué? Les voy a contar Yo siento que la gente Que anda diciendo por ahí Que es muy buena persona Es muy mala Es red flag Es red flag Sendo red flag La gente que anda por ahí diciendo Dice no vale ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo soy muy buena persona Elio yo no digo eso en mi día a día Por eso que a mí me tienen jodido A mí me tienen jodido Porque yo soy muy bueno con la gente Vale Coño yo lo que hago es ayudar a la gente El otro día no joda A este pana tiene una plata cerrada Pero este carajo no me la ha pagado Vale Yo lo que soy es muy buena persona Por eso me tienen jodido Red flag No tú lo que eres es un huevón ¿Estás hablando conmigo? No esa persona La que estás imitando ¿Sabes qué? Sentí que me estás llamando huevón En mi podcast Y yo dije Coño yo sé que yo soy un huevón Pero no me lo digas así No vale Me refiero a la persona De la que estás hablando Tú vas a decir no Si me vas a llamar huevón En mi podcast Solo en Patreon Ok Solo en Patreon Mira no Pero no me refería a ti Me refería a esa persona Que dice que es buena persona Y se queja de que la joden Pero yo no soy esa persona Yo no ando diciendo Porque yo soy buena persona Yo soy buena de verdad Solo digo en este episodio Porque estamos hablando del tema Y porque hace dos días Salvé a una rana Shack Tú diriste Este episodio Es sobre Eliú Pero ya va ¿Salvé o no salvé a una rana? Pero yo Dime No, no, no Contéstame la pregunta ¿Salvé o no salvé a una rana? Salvaste a una rana Eso fue raro Y también Yo le ibas a dejar morir Es que esta semana Me has hecho sentir Como la peor persona del mundo Por eso estamos haciendo este episodio Porque también Ven con la rana Yo no la iba a salvar O sea Yo como que es una rana No, pero ya va, ya va No, déjame contarlo ¿Pero por qué quieres salir De lo de la mesa tan rápido? Ah, ok, no Termina lo de la mesa Perdón Luego voy con la rana Ah, mira Pónganle un pin a eso Este Pin on it No, no se dice así Ya no lo dieron Pura pin on that O algo así Hold that thought Aguanta ese pensamiento Yo amo como nuestro inglés Cada vez más Es del CBA Es peor ¿Qué nos pasa? Es como que Si acabamos de salir Del CBA de las Mercedes Muchachos, nosotros en la calle Hablamos mejor inglés que aquí Les prometo que sí Sí, claro Mira Tengo muchas preguntas para ti Tengo una entrevista sobre la mesa Yo tengo muchas preguntas para ti Ajá ¿Por qué? O sea, uno ¿Por qué piensas que no entregar la mesa es de mala persona? Perdón, de mamá huevo No, no, no ¿Por qué piensas que es malo? Porque a ti no te cuesta nada Ni te molesta cambiarte la otra mesa Y a ellos A ti no te hacen mal Y a ellos les hacen bien Entonces, ¿qué te importa? Te voy a hacer una pregunta Quiero decir algo Ni siquiera nos habían traído la comida ahorita No es que nos íbamos a tener que ir con un vaso y una comida Si fuese así les hubiese dicho Mira, no, estoy comiendo Pero todavía no nos habían traído la comida Nos acabamos de sentar Ok, pregunta Estamos en un avión Y tú tienes un asiento con ventana Que es un poco más grande además del puesto Y viene un señor De una contextura un poco más grande Este, y pesada Y no se parece a ti Y te dice Oye, mira, me puedes dar tu asiento con ventana Que yo, el mío Este Es en pasillo Y además es muy pequeño Yo no quepo allí ¿Lo podemos cambiar? No, pero en ese caso no es igual ¿Por qué no? Porque el asiento con ventana y bla, bla, bla Implica un beneficio grande para mí Y ahí es como que mira, no me voy a joder Yo porque yo no tengo la culpa Que te tocó un mal asiento Y porque Eso es lo que Eso es lo que pensé yo cuando me senté Coño, pero no nos costaba nada movernos Era lo mismo No te cuesta nada moverte dentro del avión Y dar tu asiento En ese caso no es lo mismo Porque en el lugar que estábamos comiendo Eran unos tacos que íbamos a tardar Veinte minutos Media hora comiendo Y nos íbamos a ir Y era igual de incómodo O cómodo en el otro asiento Y el señor cuando lo preguntó lo sabía De hecho era más incómodo Porque de hecho son banquitos altos No, pero escúchame Es como cuando tú estás en una sala de cine Y tienes Y nos sentamos tú y yo Y aquí queda un puesto Y aquí queda otro puesto Y viene una pareja Y te dicen Se pueden mover para un lado O para el otro Para nosotros podernos sentar juntos Y que tú dices Igual No es igual Es exactamente igual Porque tú estás viendo la película Exactamente igual en la pantalla No, porque a lo mejor te toca No es que tienes una viga No, porque a lo mejor te toca pal Y quedas más hacia la esquinita No es igual No es Si fuese que vienen diez personas Y dicen Muévanse todos para allá Tú dices No, coño Bueno, voy a ver la película en la esquina Bueno, lo que yo creo es que Si yo puedo Hacer algo por alguien Y a mí de verdad Él no me molesta en lo absoluto O sea, no me cambia nada Mi experiencia De lo que yo voy a vivir Lo hago Yo, mi conclusión de esto Es que a ti O sea, a mí me importa mucho Cuando voy a los restaurantes Me importa mucho Dónde me siento O sea, disfruto Más o menos La experiencia de comer allí A ti no te importa Dónde sentarte En los restaurantes Eso es lo que entiendo De esta conversación Tú me estás entendiendo Lo que te da la gana de entender Pero es exactamente eso Porque en un avión Si no darías tu asiento En el avión no Es súper hipócrita En ese lugar en específico En el que estábamos comiendo Casi siempre comemos adentro O sea, esa vez Comimos afuera Porque era la silla que quedaba Normalmente comemos adentro Y uno pensaba Que tú querías comer afuera O sea, porque lo querías tanto Nunca comemos afuera Cuando están todos libres Nos sentamos adentro Estás exagerando O sea, comemos mucho afuera Y a lo que voy con esto es Que me parece Un poco tóxico Tu bondad Me parece una bondad tóxica No sé Pero quiero que sepan que Dilo, dilo No, dilo que tú me vas a decir No, que por ejemplo Viste, como te doy la palabra Habla ¿Qué ladilla tú En este episodio? Vete de aquí Vete a Sactilandia No te queremos aquí Fuera Demasiado buena Mira Este ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que yo siento que La imagen siempre ha sido Que yo soy el bueno Y tú eres la mala Y hoy se está destruyendo todo 100% Mira Este Siento que tu bondad Es un poco tóxica Siento que en el único momento Fuiste realmente buena Desinteresadamente Porque aquí De hecho Con lo de la mesa Fuiste mala Porque fuiste mala Conmigo No me preguntaste Ok, no te preguntes Debí preguntar Tú pensaste Verga De verdad Si tú tratas nuestra relación Tú pensaste primero En un extraño En la comodidad No es un extraño Que en la comodidad mía Yo no pensé que te importaba Debí preguntarte Tú solo querías ser protagonista Del asunto O sea Eso era todo Eso es todo A ti te interesa Te interesa Llamar la atención Demasiado Con mi bondad Con tu bondad Bueno, ajá ¿En cuál fuiste interesada? Cháky, tú ni sabes rezar ¿Qué? Bueno, ajá Entonces Mira Ahora El segundo acto de bondad De esta semana tuyo Cuando salve a la rana Tuviste como tres actos de bondad Esta semana ¿Cuál fue el tercero Es del papel tu alejo? Cháky, iba a ser mala El resto del año Te lanzaste tres gestos de bondad Toda la semana Coño, bueno Porque uno tiene que equilibrar El karma ¿Cuál fue el otro? El de la rana, ¿no? El de la rana Salimos de comer No, no esta salida Otra salida Les quiero contar Yo la quiero contar Ah, bueno Bueno Que la cuente la buena persona El podcast La quiero contar Miren lo que pasó realmente Estábamos cenando En un sitio, ¿verdad? Muy chévere Comemos muy rico Muchas gracias Nos fuimos Nos montamos en el carro Y cuando vamos a salir En el vidrio De adelante, ¿no? ¿Cómo se llama ese vidrio? No, no Dime ¿Vieron que he picado? Ahora no quiero hablar Pero si es arrecho De verdad El libro Esto es un podcast Tienes que hablar El parabrisas El parabrisas Ajá En el parabrisas Delante de mí Hay una ranita Pegada Bastante fea La verdad En la parte de afuera Parecía como a los bichos Que, ¿te acuerdas? Los bichos que no lanzaban Y pegaban Exacto Pero un poco más grande Que esos bichos Era bastante fea Una rana La rana realmente No es mi animal favorito Pues parece lo contrario Pero estaba ahí E íbamos a arrancar Y para llegar a la casa Íbamos a agarrar autopista Y yo le digo Coño Liu Hay una rana En el parabrisas Y el Liu me dice Coño Bueno Así me dijo Y arranca Y yo le digo No, no, no El Liu Me dijo Bueno Y yo le digo Mi amor Si arrancas La rana Y la rana no sale Cuando agarras la autopista Se va a volar Y se va a morir La rana No, no, no Tú me dijiste Que fue lo que me dio risa Este Tienes que sacarla Hay que salvarla No, me dijiste Me dijiste La rana No ¿Qué te dije? Dios Tenemos que cortar Para que podamos hablar Escúchame Voy, voy, voy ¿Qué te dije? La rana Ajá Estamos yendo de su casa Y ella no sabe No, estamos Estamos sacando La rana de su casa Que es este vecindario Sí, es verdad Le dije Liu Lo tenemos que bajar aquí Porque nos vamos a ir muy lejos Y esta es su casa Se va a perder O sea, ¿cómo va a volver a su casa? Y en ese momento yo dije Lo que pensé fue lo siguiente Verga Yo nunca he pensado Eso sobre una rana O sea, yo dije Mierda O sea, aquí es demasiado bueno O sea Yo la mesa El otro día Y ahora Está preocupada Por la casa de la rana Jamás no es preocupada Por la casa de una rana Entonces Eli me dice Bueno Ajá, pero como la sacamos No podemos prender La vaina del parabris Y yo le digo Obvio no Jugó no porque la vamos a aplastar Y me dice Ajá Entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo le doy al vidrio Así de adentro Y le digo Rana, salta Y no saltaba Empezó a tocar Rana, sal Vete Que te vas a perder de tu casa Entonces No salía Quiero que sepan Que eran como Era como las doce de la noche Una de la mañana Entonces yo le dije Eliu, párate Tenemos que sacar a la rana Bueno, yo no había arrancado O sea, no habías terminado de arrancar Pero te dije No, no Como que no salgas de aquí Para Estás contando rápido y furioso ahí Coño, no Le dije No arranques Tengo que salvar a la rana No, tengo que Dijiste Hay que salvar a la rana Hay que salvar a la rana Y yo te dije Bueno, échale bolas Así me dijo Échale bolas Yo de aquí no me muevo Casi Yo Exacto, me dijo Pero hay que salvar Y yo, bueno Yo estoy manejando Bueno, entonces yo le dije Nada Para el carro Salí Y agarré un palo largo Y le di suavemente A la ranita La caraja me rayó el parabrisas No le rayé el parabrisas Era como un palito ahí Whatever Era casi que una hoja Y le daba como a la rana Poquito Para que ella saltara Y se saliera Yo brinqué Cuando saltó del lado Porque Porque le tuve Le di una vez Y saltó un poquito Pero coño El parabrisas de la camioneta Es un poco largo Entonces saltó un poquito Y ella estaba al principio Como en el parabrisas Del lado del copiloto Y mientras yo le iba dando Iba saltando Hacia el lado de Liu Fue terrorífico Y él le iba pegando brinco Fue terrorífico, de verdad Hasta que finalmente La rana cayó Y nos fuimos Y Liu me dijo Wow, no sabía esto de ti Sí, no Y fue impresionante O sea, Shakti Salí a la rana Y la dejé en su hogar No, esta semana De verdad pensé Wow, Shakti Es de las mejores personas Que yo conozco Qué fuerte Que yo estoy casado contigo Y yo no había pensado Eso nunca en mi vida Que Shakti Es de las mejores personas Así bondadosas Que yo conozco Es muy bondadosa Sí lo soy O sea, porque es que La gente piensa Que porque yo soy antipática Soy mala persona Y una cosa no quita la otra Hay gente simpaticísima Que es una mierda de persona Yo No, tú eres una mierda de persona Solo que bueno A veces te da un poco igual Las ranas Y la gente con sus mesas Busca tu mesa Deja de pedirle mesas A los demás Busca tu mesa Espera que la gente se pare Yo jamás me he ido a una mesa A decir Disculpe ¿Me puedo sentar aquí contigo? ¿O puedo cambiar la mesa mía contigo? ¿Qué es esto? ¿Vale? Consigue tú tu propia mesa ¿Vale? De verdad me tienen todos cansados Toda la gente que anda por ahí Esperando mesa Buscando mesa Que quieren quitarle las mesas al otro Lleguen más temprano Bueno, incluso, ¿sabes qué? Yo a veces Cuando estoy comiendo en un sitio Y seguimos hablando Y veo que hay gente esperando por mesa Digo, bueno, ya Vámonos que hay gente esperando por mesa ¿Tú no haces eso? ¡No! Coño, Llego Hay gente esperando Yo ya comí ¿Me puedo ir? Ven, Chati, de verdad Que guau ¿Tú no haces eso? No, o sea, como que Bueno, sí, lo hago porque tú lo dices Tú dices Yo estoy ahí hablando tranquilo Y yo digo, bueno, vámonos Que hay gente esperando Y tú dices, bueno Y nos vamos Ni lo piensas No, no, no No es que yo digo como que No nos vamos a la mesa No, nos vamos y ya Pero yo nunca he pensado Obviamente, es que es distinto Por ejemplo, cuando tú sabes Que es un sitio súper concurrido Y que más bien Cuando vamos a Katana El sitio de sushi Ajá Que la orden Hasta de los meseros Claro Come rápido y vete Pero en un sitio normal Pero en un sitio normal Estás en un Chaki está en un McDonald's ¿Me entiendes? Chaki está en un McDonald's Y estamos comiéndonos nuestro Big Mac Y no jodas Nos terminamos de comer El último pedacito de Big Mac Y Chaki recogiendo todo Bueno, vamos Que hay gente esperando por mesa Y yo digo Estamos en un McDonald's, ¿vale? O sea, déjame tranquilo Déjame hacer la digestión Y es como que ¿Qué es eso? Pero, ¿por qué? Si nos pasa, si nos pasa A veces le tengo que bajar a dos Porque a veces como que Bueno, relájate Vive tu vida Sí, sí, sí Tú eres, bueno Bueno, felicitaciones Por ser tan buena Muchas gracias Ahora, yo siento que Que te digan Yo siento que el peor El peor piropo Que hay en la vida Es que te digan Coño, tú eres buena persona Me da rechera ¿Por qué te da rechera? Porque es como Es un piropo ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? Como que siento Es que, ¿sabes qué pasa? Que buena persona A veces se parece mucho A huevón Que no Que son cosas distintas Son cosas distintas Pero hay gente que es huevona Y cree que es buena persona Sí, sí, sí Tú no eres buena persona Tú eres un huevón y ya Ok, no lo hago más, perdón No, vale, gafo Mira, este A lo que yo voy Es que El ser buena persona A veces Te trae problemas ¿Cómo por ejemplo? Este Por ejemplo El otro día Otro acto de bondad de Shakti Este piso se llama Los actos de bondad de Shakti Esto fue hace como un mes Estábamos paseando a Tintán Y hay un poodle Al frente de una casa Y aquí las casas No tienen cerca ¿No? Entonces está el poodle Ahí en la grama Y Shakti se para Y dice Coño Ese poodle ¿Será que se quedó afuera De su casa? Y lo O sea Ella se hizo toda una película Y yo con Tintán aquí Como que pendiente De que De tu perro De mi perro Claro Y Shakti dice Coño ¿Será que agarro el poodle? O sea Voy para allá Agarro el poodle Y toco la puerta Para que el poodle Entre a su casa Yo le digo Shakti no Aquí en Estados Unidos Tú no puedes tocar nada De nadie O sea Tú aquí Agarras ese poodle Tocas la puerta Y salen con una escopeta Y tú no puedes hacer eso Pero igual estuve pendiente De que no lo chocaran Pero es que además Él no estaba en la calle Él estaba como en el Como en el ¿Cómo se llama? La parte del ¿Cómo se llama? En el gasebo No vale El porche de la casa Estaba Sí, sí, sí Y había una grama Y vaina Entonces Yo no entendí Ese acto de onda tuyo Yo no lo entendí Es como que Este acto de onda es tóxico Ese perro está ahí tranquilo En su casa Sí, yo estaba de metiche El perro no está perdido No está perdido Y ella está de metiche Que lo va a agarrar Tocar la puerta Para que entre Nos pueden demandar Bueno, ok A lo mejor ahí sí fui metiche Pero ¿sabes qué? A mí me pasó una vez En el paseo Que me encontré una señora Que también andaba Lanzándose la de bondadosa Y hacer su acto de bondad Y fue fulladilla Mira lo que fue Yo estaba paseando a Tintán Y de repente Estoy paseando a Tintán De lo más normal Y hay una camioneta Pero les digo No es que era como una No es que era una camioneta Y ya Era la camioneta Bellísima Tal Con un perro Adentro de la camioneta En la parte de atrás Con los vidrios abajo Y el perro asomadito Así por la ventana El perro estaba tranquilo No estaba encerrado ¿Qué raza era? Coño no No me acuerdo Ok Era un perro grande Era una raza grande El perro estaba tranquilo Mirando por la ventana Digamos que es un gran danés No tan grande Ok Digamos que es un labrador El labrador Ok Él estaba ahí Digamos que se llama Max Ok Estaba Max Ahí creo que ni mirando por la ventana Estaba acostadito Él no se estaba metiendo con nadie Y hay una señora Loca Loca, loca Leticia Leticia Afuera del carro Y yo voy pasando Y me dice Excuse me Así Con este drama Y me dice En inglés Me dice ¿Tú conoces a este perro? Do you know this dog? Y yo le digo No ¿Por qué? Porque yo conocería a ese perro Ok Y me dice Está aquí abandonado Y yo veo el carro Ah porque el perro ¿El perro estaba dentro del carro? No había nadie No había humanos dentro del carro Estaba solo el perro Pero te estoy diciendo En un carro bellísimo Con la ventana abajo Con la ventana abajo Y el perro estaba tranquilo Nadie estaba Y ella estaba pasando En una bicicleta Al lado Y me dice Disculpa ¿Cómo conoces a este perro? Casi que llorando Y yo le digo No Me dice Es que lo dejaron aquí abandonado Y yo le digo Pero ¿Cómo así? Me dice Está aquí solo Está aquí solo Temo que lo hayan abandonado Y yo veo el carro Y yo digo Verga Si voy a Si yo El carro que se prendió Con música Exacto Si yo voy a abandonar un perro No lo voy a dejar En mi Mercedes Camioneta de esa Mercedes Que parece una Jeep ¿Me entiendes? Me llevó mi camioneta Y dejó al perro Si voy a abandonar a alguien Ah ese era el carro Era un carro así No era eso específicamente Pero era un carrote Ajá y entonces ¿Qué pasó? Entonces la tipa Iba Todo el mundo que pasaba Hizo un drama En toda la cuadra Preguntándole a la gente Que Este perro está abandonado Tenemos que ayudarlo Por favor Busquen a alguien Tenemos que llamar a alguien Ayuda Ustedes conocen a este carro ¿Esto era un musical o qué? Ella Ella estaba en su musical Ella sola Ella estaba haciendo Los Miserables Salvemos al perro Está abandonado Salvemos a Maxi Shakti Shakti Ayudemos al perro Shakti Literal La señora Leticia No era así Y de repente Ella tuvo con su drama Ya no me acuerdo Pasaron más cosas dramáticas Que ya ni recuerdo Y de repente Viene una gente Que sale de un edificio Como con unas maletas Y unas cosas Que yo hoy me hice En mi propia película Y dije claro Ellos iban a buscar Una vaina ahí No podían bajar el perro Y andaban con su perro Bajaron Y vieron a la señora Alrededor de su perro Haciendo cosas locas Y le dijeron hola Disculpa Y ella les dijo ¿Este perro es usted? Y yo Sí Ay Este perro Si ustedes ¿Dónde estaban? Lo abandonaron Ella es Shakti Shakti Y tinta Ok Y entonces ellos le dicen Sí Y ella estaba muy preocupada Por él Y él como que Y los dueños Y como que Ah no Ok Y se montaron Las maletas en el carro Arrancaron su carro Y se fueron O sea no estaba pasando nada Qué buen final de este musical Ok No estaba pasando nada Y ella estaba queriendo Hacerlos quedar a ellos Como si ellos fuesen Unas malas personas Por haber dejado Su perrito ahí Y la verdad es que Malas personas Se lo hubiesen dejado Dentro de su casa En una jaula Pero ese perro fue a pasear En esa Mercedes Por Miami Beach Bueno Ese tipo de persona Es el tipo de persona Que cuando le piden La mesa Se lo da Ese tipo de persona Gente loca Gente loca Que anda por ahí Bueno ves Yo ahí creo que Ahí hay una diferencia Porque aquí la señora Estaba queriendo ser más buena Que todo el mundo Y salvar a alguien Que no estaba pidiendo Ser salvado Esa persona estaba bien Y ella lo quería salvar Bueno En lo de la mesa Me pidieron ser salvado Y yo lo salvé Bueno pero Por ejemplo Una situación más heavy shit Una persona está Que a mí me salen full Esos videos en TikTok Y en Twitter No creo que sobre todo En Twitter es que hay de eso Hay una persona que Está en la cima De un edificio Y se quiere lanzar Va alguien A convencerla A salvarla y tal Te parece que ¿Por qué te sale eso? ¿Ah? ¿Te sale eso en Twitter? ¿En Twitter sale? Como una gente que se va a... En Twitter sale de todo Bueno salía ya no Eh no Me parece que está bien Que en ese caso Intentes que no No si yo también ¿Sabes qué me salió ayer en TikTok? TikTok te voy a contar Ajá Casi me pongo a llorar y todo Con lo que me salió ayer Era un video así Pero era un Golden Retriever En un piso como 8 De un edificio Que parecía Manhattan O algo así Y el perro Imagínense un Golden Retriever cualquiera ¿Sabes qué? Ellos son así Bien perros clásicos Cuando estaba En el bordecito De una ventana En el bordecito Bordecito de la ventana Mirando para abajo Contento Oliver, Oliver Oliver Y el perro Y era un perro que Siendo un perro Estando feliz Pero estaba en el borde De una ventana Y la gente Que empieza a pasar Tintán Te tiraste un peo Te tiraste Ay chico Tintán No te metes Te tiro Ajá Ajá Sigue perdón A mí no me huele todavía Claro si está de mi lado Ajá Ay bebé No te preocupes Ok Bueno ajá Está el perro Oliver En el bordecito De la ventana Y parece que se va a lanzar De un piso 7 Entonces la gente Se empieza a preocupar muchísimo El perro El perro Ok Pero porque es un perro Y es gafo Y está en el borde de la ventana Y está como viendo Pabeajo Está como jugando Y el perro está en el borde Y la gente Es como una buena persona Es como X Es un perro y ya Y hay gente pasando por ahí Y la gente se empieza a preocupar Y la gente le empieza a decir Desde abajo Le empiezan a hacer así al perro Y le dicen Ve para atrás No te lances Y no te lances Y empieza a llegar mucha gente Y se ponen abajo Por si el perro se lanza Para agarrarlo Llega mucha gente Y el perro se va emocionando Porque hay un montón de gente Desde abajo Hablando con él Mándame ese video No sé Creo que lo perdí Entonces el perro se va emocionando Y de verdad se quiere lanzar Y mueve así los hombros No en la cola Pero como estoy sentada El perro va así Chakti Pero para ver Si hay movimientos de hombro ¡Epa! 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 Me gusta Bueno ajá El perro en piscique Tal, tal, tal Y cada vez parece más Que se va a saltar Y la gente empieza a gritar Todo el mundo asustado La gente grabando Y de repente Llega la dueña a la casa Y tú le ves La tipa sale como por dos segundos Por la ventana Y parece que O sea Le está dando un infarto Y agarra al perro así Y el perro demasiado gracioso Que estaba todo emocionado Sale y que Así metiéndose Y lo meten por la ventana Y ya Ese es todo el video Pero coño Me acordé por ese que dijiste Que ves en Twitter De la gente suicidándose Y alguien intentando convencerlo De que no se suicide O sea Sí me salió un par de veces En Twitter Como esos tipos de clips Que son personas Que están como así Pegadas en una pared Así en el Ajá Como el borde de la broma Y que viene gente a Pero tampoco es Enterrándome ya A veces que si el 911 No, no, yo entiendo Yo entiendo Pero nada Hablando de esto De los actos de bondad Y cuando está bien Ser una persona buena Pensé en eso Como que en este caso Está bien meterse En ese Por ejemplo Si nosotros aquí en el edificio De repente vemos Que hay una persona allá arriba Que está Tú subir Yo bueno Yo creo que tú subirías O sea Porque No sé Yo te entiendo Como que Hasta que punto te involucras A eso me refiero Hasta que Si eso pasa Coño Yo creo que es como Que me meto para adentro Como que no quiero O por ejemplo Llamo el 911 Y no me meto Pero ir para allá Yo ayudarlo Capaz el carajo se lanza Y termino yo Involucrada En el asunto A eso me refiero Que tan inteligente es Como que Coño Pero entonces eres malo No, a veces No puedes meterte En unos rollos Que no son tuyos Bueno Te voy a contar algo No, ya va Yo tengo otro Hay mucho que decir Mucho que decir Otro dato Ayer fuimos a hacer mercado Ok Y estoy escogiendo Un jamón Voy a hacer unos sándwiches Ay, yo vi ese momento De lejos Fue incómodo Yo estoy buscando Mi jamón Yo digo Coño, quiero hacer un Yo quiero hacerme Un sándwich de prosciutto Estoy como italiano Eliu Se lanza unos sándwiches De prosciutto Mira, estoy como Eliu Paolo Pa ver, tú también Haces movimiento Hombrito Eliu Paolo Hoy voy a hacer Sándwiches de prosciutto Quiero una merch De una camisa Que diga Eliu Paolo Y Eliu con una vaina de chef Y está Eliu Paolo Con un sándwich de prosciutto Eliu Paolo Y entonces Quiero comprar una mozzarella Y un prosciutto Agarré mi mozzarella Y digo Coño, ¿qué prosciutto compro? Estoy viendo el prosciutto Y vaina Y viene una señora Que trabaja allí Me ve viendo el prosciutto Se mete en mi búsqueda Y me dice Yo me llevaría este Y me señala otro, ¿no? Y... Ah, ok, gracias Para mí la interacción Como que me parece Y va a terminar ahí Me parece cool hasta ahí Y yo pude hacer eso también Como que A partir de ahí Toma tu decisión Toma tu decisión Yo sigo viendo y buscando Y estoy viendo como que Y además Eliu estaba buscando Uno en específico Que es hay Que a él le gusta comprar En ese mercado Y bueno, ya me dijiste Yo compro ese Compra ese Pero ella no se fue Ella no se fue Ella se quedó A esperar que yo agarrara El prosciutto A vigilar Entonces yo agarro otro Y me dice El que te dije Es menos salado Eh... Está bueno Te lo... Epa Yo me lo comí Este mediodía O sea, lo probé hoy Me dice Y le digo Ah, gracias Sigo buscando No se va Y entonces no se va Y Eliu Yo estoy desde lejitos Y yo veo como Eliu Empieza como que a disimular A ver que ella le dijo Como para que ella crea Que él lo va a agarrar Estuve a punto de llevarme Ese también O sea, como que Yo me lo hubiese llevado No, no Pero sabes que Estuve a punto de llevarme Lo dije ¿Sabes qué? No Yo no le debo nada a esta señora ¿Por qué te voy a gastar En este prosciutto? Es más No, ya va Yo quiero decir Estuve a punto de llevar Ya, que no he terminado Yo no lo hubiese pagado Yo me hubiese llevado los dos Me voy de una esquina Y lo dejo por ahí No sé por qué no hiciste eso No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué te tardaste un rato disimulando? Se queda Se queda Y no, pero no era disimulando Era que me estaba generando ya dudas Claro Ya yo no sabía cuál agarrar de verdad Porque yo podía agarrar mi vaina e irme Yo te veía y todo confundido Y de hecho la tercera vez Que me dice una vaina Es cuando me voy Y me dice La tercera me dice Este Bueno Aunque de verdad Claro El que yo te estoy diciendo Trae menos Entonces tendrías que llevar más Porque ella ve Que yo no lo agarraba Entonces ella se respondió Y negativa se la dio a ella Y yo le di Y yo volteé y le dije Gracias Por tercera vez le di las gracias Y agarré el brochuto Que no era el de ella Y me fui Y que tú querías, claro Y yo dije Venga, pero O sea, puedes ser buena persona Pero tan buena persona No, pero una cosa es ser buena Ahí vamos otra vez Una cosa es ser buena persona Y otra cosa es ser roble metiche Ahí está siendo metiche Y ya Nadie te pidió eso Que debo confesar Quería decirte Que debo confesar Que aunque esta semana He sido bastante buena persona A nivel público Pues por lo menos frente a ti Y así lo has visto También pensé algo Que no es de buena persona Sino de mala persona Y he venido aquí a confesarlo Ok He estado viendo Yo veo mucho TikTok ¿No? Ok Estaba viendo TikTok Y tú sabes que Jennifer Ver mucho TikTok Ya es de mala persona Exacto Sabes que Jennifer Lawrence Está por sacar una película ahorita ¿Verdad? Sí ¿La has visto? Que es como de ella Con un adolescente y tal Igual Creo que ya salió de hecho Creo que está streaming por ahí Bueno capaz Deberíamos verla En fin La película Jennifer Lawrence Entonces ella está en campaña Ella está en gira de medios ahorita Y yo sigo demasiadas cuentas de esas Que si Variety Que si Teen Vogue Que si todas esas cuentas huevonas Que si La vaina de las alitas de pollos picantes O donde van todos los actores de Hollywood Cuando están haciendo prensa De que van a entrevistas Y toda esa mierda ¿No? Entonces tengo tiempo Viendo como full videos De Jennifer Lawrence Pero a mi me gusta full Jennifer Lawrence Yo la sigo en varios lugares Entonces siempre como que La estoy viendo Y en estos días pensé Verga Ella no es posible Que ahorita esté más vieja Y tenga la cara Así que se le ve más joven Se le ve muy brillante Está operada Algo se operó Y tengo toda la semana Pensando y convencida De que Jennifer Lawrence Está operada Porque no es posible Que esté más bella Pero no con Arrechera Sino como que coño Bueno se operó Entonces tengo toda la semana Hablando paja yo misma De Jennifer Lawrence En mi mente Estás a punto de mandarle Un tweet de hate A Jennifer Lawrence No, no de hate Porque me parece que coño En tal caso le mandaría Uno de mierda Con quien te operaste Yo me quiero operar ahí también Eso es hate pasivo Es hate pasivo Pero no se lo diría A ti te la han lanzado Primero no la conozco Empezando por ahí Pero estaba como que Chama no es por mal Pero coño ¿Qué pasó ahí? Operate esa nariz Es el hate más típico Que le han lanzado a Chakti Pero lo que quiero decir Es que a mí no me molesta Que se opere ni nada Pero igual es medio Es medio susito Es medio feo Que yo tenga toda mi semana Pensando en la cabeza Que se habrá operado Jennifer Lawrence Pero y tú te vas a operar la nariz Estúpido No me quiero operar la nariz Pero saben que hay unas operaciones La gente La gente Hay gente Hay tipos de gente Iba a decir un adjetivo Que no era necesario Hay tipos de gente Que es como que Opérate la nariz Opérate las tetas Opérate las nalgas Que es muy básico Pero hay operaciones Que se hacen Toda esta gente de Hollywood Que son operaciones Que uno no tiene ni idea Que son que sí Una vaina en los pómulos Que es mínima Una vaina aquí Que es un filler Que te llena aquí Y el otro Es que te estira la vaina aquí Para que te veas más bella Es la que se hace en que sí Hayley Bieber Kendall Jenner Que son una Nicole Kidman Debe nadar en eso Todas las noches No bueno Nicole Kidman se le notan demasiado Pero todas esas actrices Margot Robbie Margot Robbie Tiene varias operaciones Margot Robbie es perfecta Y es perfecta De hecho yo sigo una cara En TikTok Me salió en estos días Creo que por eso Estaba pensando Lo de Jennifer Lawrence Margot Robbie Cara de buena persona Cara de buena persona Pero me salió en estos días Jennifer Lawrence Cara de mala persona Son ejemplos perfectos Puede ser Mira vamos a ponerlas aquí Una al lado Margot Robbie Jennifer Lawrence Cara de buena y de mala persona Para que vean Ok No sé Jennifer Lawrence puede tener Cara de buena persona también Y Margot Robbie No sé No sé si estoy de acuerdo con esto Bueno Que digan ustedes en los comentarios Pero la cosa es que Ellas que son bellísimas También pueden estar operadas De esas vainas locas Que se ponen La gente millonaria Que ni se notan Y yo estaba pensando ¿Cuál se habrá puesto Jennifer Lawrence? Y tengo toda la semana pensando Y luego dije Verga Yo si soy mala ¿Por qué estoy pensando Este pensamiento tan feo? Déjala en paz Eso no es problema mío Pero me encanta Que no está haciendo mala con nadie No Eso es un pensamiento No No está haciendo mala Ay yo sentí que estaba Haciendo mala persona por eso Esto lo hiciste a propósito No O sea que tú estás haciendo episodio Como una auténtica buena persona Es impresionante ¿Cómo que sí? Es molesto lo bueno que estás hoy La gente te conoce Por eso les digo Yo soy full antipática Y digo lo que pienso Pero eso no me hace mala persona Pero Ay bueno ya está bien ¿Quieres saber una rana? Lo que terminemos aquí No, no, no Mira Este Mira Dato No tiene que ver con el episodio Pero Este es tu podcast Tú di lo que tú quieras ¿Tú crees que yo no le doy la mesa a alguien Y tú crees que yo me voy a privar A decir algo En mi podcast? No mira Verga Esta noticia de lo de Que en Surcorea Le bajaron dos años A todo el mundo ¿Cómo así? Yo no leí eso Tinta se tiró tropeo Mentira Mentira Ay es que Pero que comió Elio Que comió No sé pero me tiene mareado aquí Él nunca se tira peo Es raro Es raro Ok Chiqui Este Abrió los ojitos Mira No dejes que hablen mal de ti En Surcorea Le bajaron dos años a todo el mundo ¿Pero por qué? Porque en Corea del Sur Este Cuando tú nacías Cuando tú naces Cuando tú naces Ya tienes automáticamente un año Y cuando llegas a fin de año Ya te suman otro año ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea tú naces con un año Tú naces con un año Sí Entonces tú por ejemplo Tú ahorita no tendrías Ah claro Se le arrastraron dos años a todo el mundo Porque les inventaron unos años Que no son normales Exactamente Ya entiendo Entonces tú en Corea del Sur tendrías Tú tienes 26 ¿verdad? Y cumplo 27 este año Ok Tú en Corea del Sur tendrías 28 Y te bajarían a 26 Ok ¿No te parece muy loco eso? Que de repente Deberíamos ir a Corea del Sur Para que no cumplas 30 este año No porque ya quitaron la ley Ah ya la quitaron Ya la quitaron Entonces que tienen un despelota ahí ahora No Ahora todos les bajaron los años Entonces por ejemplo El tema del alcohol Porque por ejemplo El alcohol es mayor de 21 Que se yo Entonces creo que ahora lo bajaron Para mayor de 18 Mayor de 19 Ok Porque hay gente que ya tiene 21 Que ya tenía 21 Claro Que ya tenía 21 Ay que feo Y le bajaron dos años Es como cuando en Venezuela Cambiaron las dos horas Y uno andaba que no sabía Qué coño de hora era ¿Te acuerdas? Media hora Cambiaron la hora ¿Te acuerdas cuando cambiaron la hora? Bueno pero eso pasa Aquí cambian la hora siempre No pero aquí pasa Una vez al año siempre Pero hubo una época en Venezuela Que Chávez de repente dijo Cambiemos la hora Me encanta que Me encanta que El mayor problema que se te ocurrió En la época Me acordé En donde Chávez Me acordé Fue la hora Coño Chávez Coño Chávez No jodiste el país Vale ¿Cómo nos vas a cambiar la hora? O sea no Lo que digo No digo que sea un problema Digo que fue un despelote Como lo que me imagino Que está en Corea Un despelote Fue un despelote Ya nadie sabía qué hora era Todo el mundo Ni que es tal hora Tal hora La gente andaba toda enredada Yo me acuerdo Me acordé Ok 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 Pero bueno nada Me pareció loco eso Con que te bajas en dos años Porque sabes que pensé yo Yo dije ajá Te quitaron dos años Pero igual tú tienes los dolores De tu año actual Obviamente Si tienes 30 años A ti te duele el cuello Y la espalda Pero capaz No tienen tantos dolores Porque todavía no tienen Esa edad Como nosotros Si pero si tienes 30 años Y te devuelven dos años Y tienes 27 Tú no te vas a sentir Que tienes 27 años Ah no obvio ¿Entiendes? Igual los 27 son los peores Los 27 y 26 Lo siento No ha llegado No ha llegado Pero yo Pero tú O sea Estamos claros que el cuerpo Es que conoces tu nuevo cuerpo Que cambió después de los 25 Estás sufriéndolo Sí porque uno Sigue produciendo cosas hermosas Dentro de su cuerpo Hasta los 25 años A partir de los 26 Vas para abajo La curva va en bajada Va todo en bajada Es donde empiezas como A sentir A sentir agradecimiento Por todo ¿No? Como que coño Gracias por la vida Por lo menos estoy Hay salud Gracias que pude No jodas Verga que bueno que no jodas Coño Coño De verdad Coño Gracias Empiezas a ver más para arriba Mira Para cerrar este episodio Antes de irnos Te traje un test Ok Para ver que tan buena persona eres Para ver que tan buena persona soy yo Y yo también pues Y ustedes para que lo hagan en su casa Ok Ah no pero antes ¿Sabes que nos falta? La pausa de la suscripción Si vamos a hacerla pues Vamos a hacer Para los que están llegando La pausa de la suscripción Nosotros la hacemos Para que Hacemos una pose Por 3 segundos Nos congelamos Para que tú Te suscribas en esos 3 segundos Si ya estás suscrito Deja un comentario Deja un like O vente al Patreon Te esperamos y te devuelve Ok listo ¿Y qué pose hacemos? Con pose de buena persona Ok Dale pues 1 1, 2, 3 Ok Perfecto Dale seguimos ¿Tú estás listo Tindán? Tindán no quiso salir En el momento de la suscripción Vente Vente Ok Entonces este es un quiz Para saber Qué tan bondadoso O no eres Ok Es como la revista Comopolitan Exacto Tipo Comopolitan Pero de hecho es BuzzFeed Así que es casi lo mismo Ok Muy bien Este lo hacen ustedes En su casa también Entonces ¿Qué tan seguido Haces algo bueno Por alguien que no conoces? Bueno ¿Cuáles son las opciones? Intento hacerlo todo el tiempo A veces Pero no siempre Casi nunca A veces pero no siempre Eliu ¿Cuándo es a veces? Coño A veces pero no siempre O sea ok Pero ¿Cuándo fue la última vez? Hiciste algo bueno Por alguien que no conoces La última vez Que hice algo bueno Por algo que no conozco Fuimos a comer pizzas Con Daniel y Chucho Ajá Este Después de que grabamos El sketch con el cuartico Ajá Ustedes se bajaron En la pizzería Ok Yo me fui a estacionar Y cuando me estacioné Que es un parking Que tengo que pagar Que lo pago con la app Yo me bajo Me estaciono Me bajo Lo pago con la app Ajá Y un mendigo Que está ahí en su casa Y al lado del carro Este me dice Tranquilo Yo te lo cuido Y digo ok Este Cuando vuelvas Yo voy a estar aquí Ok Tipo como que me lanzas algo Yo entendí la vuelta Que le des plata pues Si pero Pero yo entendía Que yo no tenía que darle plata Porque yo pagué mi baño No fue que yo lo paré allí Y es como que Ajá Y coño Y cuando fui a la pizzería Yo me encargué De conseguir efectivo Para devolverme Y darle 10 dólares Y darle su Su cacha Ok Pero esto no se si cuenta Como hacer algo bueno Por alguien que no conoces ¿Por qué no? Porque él te lo pidió Tú no decidiste hacer algo bueno Por él Yo no Primero no me lo pidió Directamente Él básicamente dijo Yo tengo el carro Y tú me das una plata Y tú le dices Dar una propina A alguien Nos hacer algo bueno Pero es que él no me está cuidando el carro Ok pero sí Él no puede cuidar Él no está en la capacidad De cuidar nada Ni siquiera cuidarse a él mismo ¿Me entiendes? Elio creo que voy a poner Casi nunca la verdad No Shakti No vas a poner eso Casi nunca la verdad No cuentes Casi nunca no quiere decir Que nunca Quiere decir que es muy poco Pues Shakti pon A veces pero no siempre No voy a poner casi nunca Porque no vamos a mentirle A este quiz A lo mejor en otra Vas a salir bien Pero si eso pongas Todo de bondad Siguiente Vas a comprar yogur A la tienda Pero solo queda uno De que se te antoja Y alguien más lo quiere ¿Qué haces? Ni modo yo llegué primero Dejo que esa persona lo compre Se lo doy Solo si me lo pide De hecho creo que le diría la cara O sea como que agarro el yogur La persona me ve Y le digo Ni modo yo llegué primero Ok yo Es más lo abro Y me lo como viendo Yo haría lo primero que tú Lo mismo que tú Yo también le diría Ni modo yo llegué primero Ok siguiente Cuando escoges una rebanada de pizza Agarras la más grande Siempre depende De con este para nada Dejo esa para alguien más No yo no soy De pedazos grandes de pizza No agarrarías la más grande ¿Sabes Shaki? ¿Pero qué te pasa? No te lo estoy repreguntando No ok No no agarraría la más grande Ok para nada Yo contesté en esa Depende de con quién esté Yo soy de último ¿Sabes que a la gente Le da pena agarrar Lo último de todo? A mí no te da pena Tú sabes que a mí no me da pena No a mí tampoco Si está ahí Y lo quiero Mira le has regateado Le has regateado A alguien A pesar de que Si te alcanzaba Para el precio original Sabiendo que esa persona Necesita el dinero No 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 vale O sea una cosa Es no ser una buena persona Pero la otra cosa Es ser Un maleante Y sobre todo Es como que Si es una persona Que tú conoces Que te está vendiendo Tú le regateaste a alguien Hace poco ¿Qué? Tú eres mala persona ¿A quién le regateé? Tú regateaste un disco duro Ah sí Pero ella no necesitaba el dinero Y yo no tenía el dinero Aquí dice Tú regateaste un disco duro Con ayuda mía la verdad Ok Has regateado a alguien A pesar de que Si te alcanzaba En ese caso a mí No me alcanzaba Para el precio original Sabiendo que la persona Necesita el dinero La persona no necesitaba el dinero Claro que lo necesitaba Bueno todo el mundo Necesita el dinero ¿Qué significa? O sea ¿Qué es eso? Verga Pero otra cosa Es que se están muriendo ¿Cuál es la opción? Donarías ropa tuya A la que ¿Qué pusiste en la otra opción? No jamás ok Donarías ropa tuya A la que sabes Que podrías sacarle Digamos mil pesos Pondré cien dólares Si la vendes Yo no soy de vender cosas Yo estoy aquí en esta casa Todo el tiempo Quiero vender de todo Le digo Chakti Voy a vender esa guitarra Que no estoy usando Me quedo con la otra Vendo esa guitarra Yo me burlo de Eliu Eliu Llevas un año Queriendo vender eso Desde que lo conozco Véndelo O sea ¿Dónde lo vas a vender? ¿Dónde lo vas a vender? Yo le digo No sé en internet ¿Pero en qué página? No lo sé Pero yo sé que la gente Vende cosas en internet Mira Eliu Desde que yo lo conozco Me dice Bueno Chakti Ya no pasa nada Si en algún momento Tenemos un problema Vendemos tal vaina Y yo Ah ok Desde que lo conozco Y él dice Bueno ¿Sabes qué? Yo voy a vender esto Yo voy a vender lo otro Y yo Eliu ¿Dónde vendes tú las cosas? Porque nunca has vendido nada En ningún lugar Porque no hemos tenido un problema Son cosas de emergencia ¿Me entiendes? Bueno Eliu va a vender Cosas de emergencia En algún lugar Si tú y yo Llegamos a tener Una emergencia de dinero Yo vendo mi cuerpo Yo sería vender mi cuerpo Para salvar a esta familia Ok siguiente ¿Donarías ropa tuya No la donarías entonces? O sea Las respuestas son Claro Si alguien la necesita La dono Híjole Creo que no la donaría Prefiero el dinero No yo la donaría La verdad Eso es lo que haces Me la das a mí Para que yo la done Pero y entonces O sea ¿Qué? Te estoy jodiendo De verdad Oye estás pasada ¿Tú quieres ganar en este episodio? Yo creo que a partir de este episodio Los episodios se convirtieron En quien gana En una competencia Los episodios de la pareja Más aburrida del mundo A partir del episodio 35 Es una puta competencia Y se acabó esta mierda Y está bien Vas ganando Ok O no lo sé No lo sé No hemos terminado el quiz Digan ustedes ¿Quién ganó en este episodio? Al final del episodio Pero lo dejan O sea escriben allí ¿Quién ganó? Ok Alguien en la calle Te pide 10 dólares Para su autobús Pero no sabe Si de verdad Los necesita para eso O no ¿Le das? No La neta no Depende Solo si me convenzo Me cae bien Claro que le doy No yo no me meto Con el transporte de la gente Porque eso es muy delicado Es más Si tú me quieres O sea si tú me pides plata En la calle Y no me dices para qué Yo normalmente no doy Como que mira Dame una plata Pero si es Tú estás dentro de un McDonald's Y entra alguien Y te dice Coño Alguien tendrá aquí 10 dólares Para el autobús Que no tengo como irme Para mi casa Pero si lo tengo Se los doy Porque ajá coño Ok Un amigo te pide Que lo acompañes A ir a una reunión Porque le da Pero esa gente Que viene como En la Lincoln Royale mucho Que vienen como A pedir plata Y no venden Coño No vendes flores No tienes una emergencia Automovilística Que tienes que irte a tu casa Tú vienes así Y dices como que Ey Dame 10 dólares Como que Pero qué pasa ¿Sabes qué nos pasó el otro día? ¿Por qué? Estábamos ahí grabando Donde grabamos siempre Un sketch Y viene un señor A vendernos unas flores Y el Liu le va a decir que no Y yo le dije que no Y como que yo le dije Antes que el Liu Le dije no gracias Y el señor me dijo Más nunca hables Antes que tu hombre Ah le dijo así No y me dice Primero yo sentí Ah muy bien que me defienda Más nunca hables por él Eso no es de damas En inglés Ajá De hecho Cuando estábamos grabando El sketch con Manuel Ángel Con Manuel Ángel Exacto Este Y después te dice Porque lo dejas como un idiota Ahora es un bobo Ahora para mí Él es un idiota Y yo dije Verga Me defendió Y me ofendió En 5 segundos Yo dije Verga Este carajo debería tener Un podcast ya 100% 100% Bueno así Un amigo te pide Que lo acompañes A una reunión Porque le da ansiedad Ir solo A ti te da mucha flojera No quieres ir por nada El mundo Vas Yo me la paso en ese pedo A ti te da ansiedad No yo no soy un amigo Yo no soy un amigo Un amigo Epa Todas esas eran medio amigos Epa Epa Eliu concéntrate Un amigo No yo Un amigo Claro que voy Sin dudarlo Solo si me ruega muchísimo La neta no Este Claro que No yo si voy O sea Si te lo ruega O a la primera No 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 O sea rogar no de rodillas No 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 Te dice coño Eliu Es que de verdad No quiero ir solo Te voy a explicar Te voy a explicar Si eso es importante Para él En su vida Emocional Laboral Tipo como que coño Va fulanita Y coño No quiero ir solo Y tú vas O sea Pero si es una invitación Coño quiero ir para la fiesta Y ya Como que quiero ir a la fiesta Te vienes conmigo Y yo no quiero ir pasar No no Te pide que lo acompañes A una reunión Porque le da ansiedad Exacto Es algo importante para él En la reunión Yo voy Ok Eliu Perfecto ¿Ves a un viejito? Ve a un viejito cargando Una bolsa pesadísima Pero le tienes mucha prisa Para llegar a una cita ¿Le ayudas? Si aunque llegue tarde No la verdad no Coño yo al principio Tú haces eso full Yo me la paso en ese peo Creo que mi acto de bondad Es como que ayudar a cargar vainas Cargar cosas Sí sí Bien machista mi acto de bondad Yo cargo Yo cargo No jodas En estos días Yo creo que fue lo que te dije Exacti Pero esto es un chiste Pero se te dice Coño amor Y se hace una repita Coño Chakti Yo soy el que maneja en esta casa No no Pero eso nunca me lo dicen En estos días veníamos caminando Y yo te digo Coño Eliu Pero tú deberías hacer tal vaina Una vaina que yo no quería hacer Que le hiciera Eliu Y me dijo Coño Chakti Yo cargué las bolsas de mercado Yo cociné Acabamos de coger riquísimo ¿Qué más quieres de mí? Espa Estás hablando de intimidades O sea las intimidades son solo para Patreon Ajá solo para Patreon Verdad ok No puedes Las intimidades son para Patreon nada más Mira Este creo que fue Ya va mira se nos acaba el tiempo Te tengo que terminar esto Cargas la bolsa entonces sí Aunque llegues tarde Este sí A mí me gusta ayudar a los gaitos Primero al principio Si voy tarde Seguramente digo Como que estoy atrás Y es como que Coño ese señor si camina lento Que es la de ella Ajá Pero si te pide ayuda con la bolsa La carga No y sin pedirme ayuda Hasta para que vayamos más rápido Ah Me acordé un acto de bondad mía Buenísimo Ok Te voy a alegrar demasiado Ajá Yo estaba en Chicago Visitando a mi familia Ok Y yo salí Un momento al buzón A buscar una cosa que había llegado Ajá Estoy en el buzón Ajá Y hay un señor Pero O sea aquí no podía caminar Caminaba por los pasillos Agarrándose de la pared Dios mío Y era un señor Era un señor que Se notaba decente Como que bueno Que le pasó algo de salud Porque no era demasiado viejo Pero sí tenía como sus 60 años Y no podía Ok Y el carajo Eso fue en Navidad Yo estaba buscando como sus regalos De Navidad Que le había mandado a sus hijos Y eran como cuatro cajas Ajá Y el carajo estaba allí Y no podía No podía como cargar la vaina Ajá Y el carajo yo lo veo Yo no sabía si meterme o no Y el carajo me ve allí Y me dice Este ¿Me puedes ayudar A llevar esto al ascensor por favor? Que el ascensor está ahí mismo Y yo ahora en el que Le digo Claro Y agarro la caja Las cajas Y cuando llega el ascensor Yo entro Y le digo No, dime Dime tu número de piso Y yo te lo llevo hasta la puerta Claro Y el carajo se alegró tanto Ay, ves Buena persona Ahora Sí, aunque llegue tarde Ahora ¿Sabes qué fue complicado? ¿Qué? Que claro Las cajas no pesaban Pero empezaron a pesar más Porque tenía que llevarlas al ritmo de él Tenía que caminar a su ritmo Ay, coño ¿Me entiendes? No te gusta caminar lento No me gusta caminar lento Entonces medio me arrepentí en el camino Pero dije Coño, igual es de buena persona Sí Pero me puso Fue porque era Navidad también Claro, claro Estabas ahí romántico de Navidad Estabas sensible Ok, siguiente Pero epa, epa Me acordé de eso Y soy demasiado buena persona Sí, buena persona Está bien ¿Verdad que sí? Voy con el siguiente Un conocido te presta 100 dólares Él solo recuerda 100%, yo le peleo Yo le peleo que son 50 Si él me dice Mira, acuérdate Volvérmelo 100 Yo le digo Epa, hermanito Disculpa Creo que te estás acordando mal Son 50 pesitos Eso es mentira No harías eso Eso es por la joda No eres así Chucky, todo esto Epa, aquí no se sabe Que es verdad Que es mentira No, no Aquí no se sabe Yo siempre digo la verdad Ah, bueno Ella es buena Siempre dice la verdad ¿Qué hago? Muy poco escorpio, ¿viste? Seguimos Digamos que quieres una mascota ¿Adoptarías un perro viejito y feo Pero tierno? No No, ya no lo hicimos ¿Le has prestado dinero a alguien Sabiendo que no te va a pagar? Yo siempre cuando presto dinero Tú sabes que mi regla es Yo me olvido de esa plata Tú cuentas con que no te van a pagar ¿Has dado un regalo de intercambio Súper chido Más caro de lo que se acordó Sin esperar ninguna retribución a cambio? ¿Qué es eso? En un intercambio de regalos Eso es muy feo Eso no es de buena persona Eso no es de buena Esto es muy tóxico este test La verdad De hecho, esa acción Es de la persona que piensa Que es una persona buenísima Y está siendo súper tóxica Exacto Porque estás dañando el juego Mira, si tú estás en un intercambio En una entrega de regalos Lo que sea En un baby shower O lo que sea Lo que sea No lleves algo demasiado caro Es que es Nietzsche Es feo Es muy feo Es como ir overdressed En vez de ir underdressed Ir como sobre vestido Más elegante De lo que la situación lo amerita Yo siempre creo que es mejor Ir underdressed Que overdressed Ir en chores Yo prefiero ir en chores Y con coño La vaina no es en chores A que tú ya Tú vayas en un top zero ¿Sabes por qué? Y vas en un top zero Yo también creo Mierda, es horrible Porque si llegas así Epa, empiezas a pedirte Tequeños en esa vaina Claro O sea, si tú llegas así Que si vestido de gala A una vaina que es casual La gente piensa como Esta persona súper ridícula O esta persona no sabe manejarse ¿Sabes? Te ves como más humilde No, pero es que yo lo que siento Es que en las dos En la otra opción Yo creo que es igual Pero No, puedes pasar como cool Si vas underdressed Si tú vas en cholitas Si tú vas en cholitas Pero cool Ah, que no te importa nada Y es como que no le importa Para esta persona Este evento es cualquier vaina Es que overdressed En la sensación Es que te importa Te importa demasiado Ah, no, ya sé Qué es lo que pasa Overdressed es de perdedor Exacto Underdressed Coño, puede ser ganador Es como puede ser ganador Es como que tiene personalidad Coño, ¿cómo iría Mark Zuckerberg A una vaina en cualquier lugar? A su pelea, a su pelea En chola Y un suéter ahí En chola ¿Me entiendes? En chola Y un hoodie de Urban Outfit Exacto Mira Un hoodie que diga gap Seguimos Imagina que solo puedes tener una Ser guapo o ser buena persona ¿Qué prefieres? Ser guapo o ser buena persona Sí No, ser buena persona Ok, siguiente Es que ser guapo Con ser mala persona Es la peor combinación Claro Es muy triste Ajá, siguiente ¿Qué escoges entre ser inteligente O buena persona? Inteligente Muy bien, yo también escogí la misma ¿Te han dicho que eres tan buena persona Que la gente te ve la cara de idiota? No No, nunca A mí sí Te lo han dicho 49% bondadoso con los demás ¿Yo? 49% Te di una vaina Un buen puntaje ¿Estás contento con tu número? Contentísimo 49 de 100 No es ni la mitad Yo creo que yo soy 49 de 100 en todo Eliu Yo soy 49 de 100 en todo A mí me salió 46 ¿Por Scorpio? Me salió 40 No, me parece que este test esté acertado Creo que ¿Sabes por qué? Porque no dimos buenos regalos En la parte de los regalos Pero es que este test lo hizo alguien muy tóxico Puede ser, puede ser Mira, creo que cerramos ya con este test Estamos de salida Nos vamos Miren, repito Vayan al Patreon El Club de los Aburridos Está bueno Ahí ya hay más de 15, 16 episodios exclusivos Un montón 15, 16 episodios de Shaktilandia También El último episodio exclusivo Hablamos Primero, el último episodio exclusivo Lo escogió la gente del Patreon Y hablamos de la película de Shakti La película que recientemente protagonizó Shakti, Marina, Mal y Isabel Te hicimos una entrevista intensa Sobre todo lo sucedido en la película ¿No? Es así Entonces, bueno Vayan para allá Vayan para allá y me cuentan Y no, listo Nos vamos a Creo que Tintana está loco por dar una vueltecilla Loco por dar una vueltecilla Así que nos vamos a pasear a Tintana Buenas noches Y a ver si hago un acto de bondad por ahí Algún desconocido Porque al parecer no soy buena persona A darle la mesa a alguien Ey, pero según este test Tú me ganaste Tú eres más buena persona que yo Yo gané en todo Pero la gente va a decir en el episodio Realmente quién ganó en el episodio Recuerden decir quién ganó hoy Los queremos mucho Nos vemos la semana que viene Ay, amo que ahora sea una competencia el podcast